hola a todos bienvenidos a una nueva entrega para el canal les presento el Black Mesa información cancelada bueno acá estamos empezando con un efecto que deja medio ciego esto efecto de Black Queen Edo tipo flashback algo tenía que acercarse bien en este lado del juego somos un supervisor de Black Mesa así que bueno nuestra información acá y nuestro objetivo es hallar información sobre el cristal rojo de Zen que nunca fue informado a las instalaciones de Black Mesa y menos a Freeman más que solo Freeman se topa con los puros cristales amarillos pero este tuvo la suerte de toparse con el cristal rojo que es un cristal maligno quién sabe bien acá podemos ver el personal de mantención haciendo reparaciones y le di una corriente de juego tonto a ver no sé qué está haciendo está jugando con la electricidad no sé bueno mientras hacemos un pequeño viaje y podemos ver un científico que nos está viendo desde el otro tren bien tenemos que hallar información sobre el cristal rojo lo cual nos va a llevar hasta Zen así que vamos a descubrir todo lo que pasa no me sorprende que en todos los halay siempre haya un G-Man en cada juego ya sea al principio a la mitad o en el final quién sabe bueno creo que estoy haciendo demasiado spoiler acá bien dadas las circunstancias en este juego no vamos a por lo menos no tenemos armas no tenemos el incidente nada por lo menos es un juego tranquilo hasta por lo menos se puede decir que es el único Black Mesa que conozco que está en el ambiente seguro antes del incidente así que bueno vamos a abrir las puertas quiero que vean lo bueno que tiene este mod que tiene una tormenta eléctrica como si se estuviera acercando una tormenta oscura para empezar a llover los relámpago se sienten tan real esto está bien hecho por el desarrollador se pasó ni siquiera ni el Black Mesa propio se le ocurrió ahora vamos a ver como pueden ver ahí el cielo está oscuro pueden ver miren qué hermoso esa tormenta a mí no me gusta ven y este helicóptero donde salió como pueden ver el tren tiene sombra ya como se va moviendo no hay duda que los efectos están bien hechos el cristal rojo de Zen como digo el objetivo de esta misión es hallar toda información relacionada con ese cristal bien mientras que vamos completando el viaje debo informar que acá hay unos puzles que hay que desarrollar así que quiero que analicen bien el mod lo de miren detalladamente puede estar en una parte del mod que no se me dio por subir así que bueno vamos mientras tanto al grano no falta mucho de digamos bien no falta mucho por suerte así que sigamos disfrutando el viaje astrofísica algo así ahí vino otro tren al fondo hermosa la fuente de piedra de agüita todo lindo bien detallado no se que donde ese científico ahí no se muy seguro acá por lo menos las luces están todas prendidas al menos de la mantención está al día con las luces acá está señor surveil supervisor nivel 1 bien ya estamos llegando aunque sinceramente esperemos no pasarnos al nivel 2 ahí está llegando destino nivel 1 bueno no esperen que la puerta se abra sola acá que sí o sí pulsar el botón yo les avisaré cuando dos veces porque la primera no abre adelante por lo menos ahí configure el juego para que pueda correr ¿ven? mejor esperemos menos mal que no estoy en ese sensor si no me quedaría tan bien bueno vamos a las oficinas aquí como supervisor vamos a golpear las ventanas para que nos abran los guardias así que bueno vamos a empezar en la parte de la hora de la fiesta cuando lleguemos a nuestra habitación a dormir yo voy a cortar el vídeo para que no se haga tan largo el vídeo en un espacio vacío negro vamos bien acá tampoco como dije pueden ir examinando toda el área que ustedes quieran bien tranquilidad oye sin efectos verdad pobrecito mis esclavos como tienen que trabajar al menos yo me paseo por las instalaciones como el libro del medrillo bien bien apagando la luz de acá acá y acá bueno vamos a mostrar acá vamos a dar una pequeña clase sobre no sé si el cristal rojo de zen bueno la cuestión es que se demora un buen rato haciendo y dando la declaración y todo eso bla 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 hasta que el personal se aburre y se va y se queda el sol ordenando en su laptop todo lo que tiene que ordenar bien unas horas después ¿te acuerdas? el cristal rojo cristal rojo vamos vamos mejor me voy bien bien nos vamos por acá lo bueno que como pueden ver miren la tormenta está brígida brígida vamos por acá buscaremos nuestra oficina que es por aquí aquí es apagamos las luces bueno apagamos la luz bien ahí nos está golpeando la puerta qué onda quién me está despertando quién será ¿freeman? quién bueno no sé qué pasó ahí solo no sé si fue una pesadilla bueno despertamos aquí vámonos bueno ya ocurren las instalaciones están todos muertos aleluya hay que seguir esa luz que está ahí esa luz parece que nos va a guiar solo tenemos que seguirla no más así que bueno vámonos no más bien veamos hay un resplandor verde bien me encanta ese aro de arcoiris como de ahí en una pantalla ahí está ahí está ahí está vamos no sé qué será esa luz pero pero me recuerdan los pinforos esos pequeños orbes blancos recitas blancas que te pedí que los llenamos dios allá va la luz ahí viene nuestro tren por lo menos los científicos acá y los zombies están todos muertos lo cual no me tengo que preocupar por nada al menos abriendo más como pueden ver allá hay otro tren bueno sinceramente no sabría que decir ahí la cuestión es que tenemos que esperar que nos abran allá está vamos a ir a un hermoso zen pero con algo distinto no voy a la verdad de ir a zen parece que se me quedó el tren atrapado acá parece que la esfera se puso abajo de mi tren la verdad nunca sabrás la verdad nunca sabréis la verdad un fantasma esos monitores con jim hay que destruirlos que mierda bien vamos a pasar por aquí sin caernos no sé dónde mierda estamos pero esto parece más que el infierno miren un cuerpo de zombie fat zombie del hotline 2 uy dios qué onda cállate cállate bien vamos al cristal antes de llegar al cristal rojo necesitamos como una perilla una manija o algo destruir destruir el cristal no sé qué onda con esto pero si me piden que destruya el cristal lo voy a hacer y lo raro que está cambiando un color que me recuerda el troste cuando me quema la vista mis ajas ahí ahí está destruyendo el cristal rojo bien 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 damas y caballeros solo un pequeño anuncio no más o un pequeño aviso mejor dicho es posible que nos topemos con G-Man en persona solo para lo siguiente que lo verán ahora a continuación eres humano él no lo es te está esperando G-Man no sé qué quiere decir esto pero la cuestión es que este G-Man no es que nos sorprende casi a todos así que avancemos nomás en este caso vamos a ir rápido que ya estamos llegando a la final ups perdón casi me caigo entrando a las bases de los científicos bien no podemos usar un traje de Freeman pero no importa por aquí o por acá bien vamos wow el agujero el agujero negro bueno señores llegamos al final del video espero que les haya gustado nos veremos en la próxima entrega G-Man bye bye bye